Sugerencia, suscríbete a este canal y comparte los videos. Mi querida Mara, ¿cómo estás? Un gusto verte por esta vía. Igualmente, un placer. Aquí pasando la cuarentena como todo el mundo en casa. Y tú cuéntame, ¿cómo la estás pasando tú con tu familia? Bueno, yo te cuento que llevo ya un mes aquí, trabajando desde la casa, aislado. Mis hijos también tomando las clases por internet, mi esposa trabajando desde acá. Pero ansioso ya porque esto pase, ¿no? Ha sido un cambio radical en el diario vivir de todos los humanos. Pero hablemos de ti. Me enteré que hiciste un donativo muy importante en la República Dominicana. Bueno, mira, te cuento. Yo siempre he sido el tipo de chica que hago muchos aportes a la sociedad. Lo que no lo publico porque como quiera, como dicen en la República Dominicana, como quiera es malo. Si lo publicas, ¿para qué lo publicaste? Si no lo publica, ella no hace nada. Entonces, de mi parte, yo quería buscar la manera de tal vez inspirar, motivar a otra persona que tal vez sí tenga los recursos económicos, de aportar aunque sea un granito de arena. Y en este caso, mi gente desde la República Dominicana está pasando un momento muy difícil. Yo tengo familia en San Cristóbal. Tengo familia en la capital, en Santiago, en todas partes. Entiendo de las llamadas que he recibido que la cosa está muy mala, los hospitales, no hay comida, la gente se desespera. Y todo el mundo lo que está pidiendo es comida, por lo menos si quieren que uno aguante tanto tiempo encerrado. Como dicen ahí, hay muchas personas que son goceadoras que se la buscan el día a día, haciendo trabajitos por aquí y por allá para poder darle comida a su familia y no han podido. Entonces, yo me uní a Don Miguelo. Don Miguelo es un artista dominicano internacionalmente conocido. Me uní a él porque él ha causado mucha controversia a través de las redes sociales por un programa que él tiene. Él se ha quedado con las noches. Lo admiro muchísimo. Es un hombre súper chévere. Entiendo que el contenido es un poco fuerte. Pero de igual, sí, es muy fuerte. Pero de igual manera también admiro el que esté utilizando su plataforma, que de igual manera es para entretener al público, pero también para hacer cosas positivas como en este caso. Consiguió a varias personas que todos donaran. Él inclusive también donó, si no me equivoco, 100 mil pesos o 125 mil pesos, algo así. Yo de mi parte doné 100 mil pesos. ¿Fueron 100 mil dólares o 100 mil pesos? No, no, no. 100 mil pesos. Que vienen siendo como 2 mil dólares. Que para muchas personas, me dolió mucho porque muchas personas se estaban quejando de la cantidad que yo aporté. Consideraban que no era suficiente. No, pero déjame decirte que 2 mil dólares hacen una gran diferencia en la vida de cualquier persona. Ok, y de mi parte, mira, yo lo que quería poner mi granito de arena es que ya no importa la cantidad que uno done. Es el acto de donar. Entiendo que no, nadie está obligado a dar lo suyo. Si uno lo trabajó y es suyo, nadie está obligado a dar. Pero existen personas que les sobran los recursos, que tienen mucho dinero que 2 mil, 10 mil, 5 mil, 100 mil, un millón de dólares no les duele. Tal vez tanto el darlo. Y de mi parte, yo di lo que pude. Y gracias a esas donaciones que hicimos todos nosotros, pudimos darle de comer a más de 125 familias en la República Dominicana. Después de ver lo que mi poquito de granito de arena hizo, tomé la iniciativa de volver a donar otros 100 mil pesos más. No en el programa de Don Miguelo, en otra plataforma para poder continuar ayudando. Y también ahora voy a estar subiendo una fundación a la que me voy a unir ahora, que lo están organizando. Que quieren que todo el mundo, el que pueda, dé 100 pesos o lo que sea para poder llevarle alimentos a tanta familia tan pobrecita, que no viven en casa de zinc, que no hay aire acondicionado, que no hay de nada. Personas mayores, personas enfermas, niños chiquitos que obviamente son inocentes y ellos no entienden lo que están pasando. Pero la República Dominicana necesita tanta ayuda en estos momentos, de verdad que sí. Hablemos entonces de esta nueva forma de recaudar dinero. ¿Tú también lo empiezas a hacer? ¿Hacer algo atrevido en las redes sociales? Bueno, he visto que otras compañeras han decidido hacer lo mismo, pero con los hombres. De mi parte, yo creo que es un poquito, y eso que yo soy muy liberal y todo, pero más en mis shows, en las tarimas que yo me desahogo un poco más. No creo que personalmente yo lo haga, pero sí estoy comenzando a hacer contenido para mi público, para mi fanaticada, en mi Instagram, estoy haciendo muchos lives, estoy interactuando mucho con el público. Creo que este es un momento perfecto para hablar con la gente que nos apoya, que nos sigue el día a día. Así que estoy haciendo muchos lives. Los domingos tengo lives con un DJ, DJ Breezy, hacemos música aquí en vivo. Tengo charlas de relaciones. Hay muchas cosas creativas que estamos haciendo. Bueno, esto ya lo he comentado en muchas ocasiones. Te conozco desde pequeña. Hay una foto por ahí en la que tú estás en la sala de espera de Sábado Gigante. Y yo también, con un maletincito, porque trabajaba en el canal local de Univision, en el canal 23, haciendo ese evento del tiempo. Y coincidíamos cada rato cuando tú ibas a participar al programa. Y te has reiterado mi orgullo que siento por ti. Sé que le compraste una casa a tu mamá. ¿Es de ahí que estás haciendo los carioques los domingos? Sí, sí. La verdad es que, mira, yo creo que para todo caribeño, para todo inmigrante que llegue a este país, uno de los sueños americanos es poder comprarse una casita en este país. Y sí, siempre vi los trabajos que pasó mi mamá, trabajando sin papeles, las humillaciones, todas las cosas que los inmigrantes tienen que pasar aquí. Yo siempre de pequeña le decía a mi mamá, mami, no te apures, olvídate que algún día yo te voy a comprar tu casa. Y yo voy a hacer todo lo que yo pueda para que tú nunca tengas que trabajar y no tengas que aguantar nada a nadie. Y mi mamá siempre me decía, ay, mija, gracias, algún día, bueno. ¿Sabes que las madres siempre quieren como que uno se mantenga motivado? Y un día estábamos, yo siempre estaba chateando en el internet, buscando casas. Un día la traigo por un barrio, como dice aquí, un barrio, una zona, chévere pues. Y le digo, mami, ¿tú te imaginas si nosotros algún día pudiéramos vivir en una casa como esa, tan grande? Y ella me decía, mija, ¿de dónde? ¿Tú no estás viendo lo que estamos pasando? ¿De dónde? Pero ella no sabía que yo estaba ahogando los chelitos, ahogando la patita. Y un día pues la traes acá y le dije, toma las llaves, esta es tu casa. Y bueno, la emoción ya tú sabes. Te felicito, ¿no? Un gran gesto de tu parte y tu mamá debe estar muy orgullosa de ti. Óyeme, ¿qué tú hiciste con el taxi amarillo que tú tenías? ¿Un taxi? Le siento que Amara llegó a la entrevista, ella conduciendo un taxi amarillo. Ay, sí, ¿qué habrá pasado de ese taxi? ¿Y cómo tú te acuerdas del taxi? Sí. Mira, la verdad es que la gente ve, y esto va de igual manera para ti, ¿ah? No conozco exactamente tu historia, pero sí me acuerdo de pequeña que te veía por misión, con tu maletica trabajando, dondequiera que te llamaban tú estabas ahí. O sea, yo creo que la gente en realidad no sabe los sacrificios y los trabajos que uno ha pasado para llegar donde uno está. Y toda la gente te ve como que, ay, Tony, de Andrade de Univision y eso y todo bien. Sí, pero no saben todo lo que Tony tuvo que aguantar y hacer. Y de igual manera conmigo, yo también he tenido que pasar muchas. En un momento dado, cuando no tenía vehículo, tenía un enamorado que manejaba taxi. Yo nunca le hacía caso a ese muchacho. Y él viendo que yo estaba pasando tanto trabajo, que yo cogía los buses, las guaguas públicas, caminaba, tenía que pasar mucho trabajo. Pues él me dijo, mira, yo te voy a regalar un taxi que ya yo no uso. El aire no funciona, las ventanas no bajan, pero te va a llevar de un punto al otro. Y gracias a ese muchacho, él me ayudó a pasar menos trabajo. Con mucho calor, pero menos trabajo. No, te voy a tener una historia parecida. Porque yo cuando llegué a Miami, vivía en Alapate, en casa de tía Rosalina, que en paz descanse. Y trabajaba en SBS, en Estereofiesta, una emisora que era del señor Raúl Alcón, que también en paz descanse. Y me iba en autobús de casa de mi tía a la estación de radio. Entonces, en uno de esos viajes, yo me llevé mi maletín, que era un portafolio donde tenía recortes de periódicos y de artículos que yo había escrito en Puerto Rico cuando vivía allá. Y en ese camino, el autobús me dejaba como a unas cuatro cuadras de la casa de mi tía. Me cae atrás un muchacho con una pistola para saltarme, pensando que tenía algo importante. Bueno, era importante para mí, pero para él no iba a servir de mucho. Yo comienzo a correr y me le escapo, ¿no? Llego a la casa de mi tía. Y al otro día dije, no, yo tengo que comprarme un auto. No puedo seguir andando en autobús. Y le compré un auto por 400 dólares a un compañero de la radio. Se lo cogió y fiajo. O sea, le di 200 ese mismo día y 200 la próxima. ¡Un desastre! Y recuerdo yo que ese auto, cuando yo le iba a echar gasolina, tenían que echarle líquido de freno, power steering, o sea, un tune-up completo. Si tú buscas en el diccionario la palabra transportation, aparece ese carro. De calle. Por suerte la historia es diferente hoy día. Bueno, hablemos de cine. Te vi en una película en Netflix con mi esposa Amy. Nos reímos muchísimo. Ay, gracias. Mira, yo sueño en grande. Sueño en grande. Creo que nada es imposible. Y lo más importante es ser fresco, como dicen allá. Hay que ser fresco, hay que ser atrevido. Uno sepa, uno no sepa, uno seme. Está bien, yo lo hago. Y agradezco al director, Chris Stokes, que me dio la oportunidad de ser parte de esta película, Fall Girls. Mi primera vez haciendo una película y en este caso como protagonista. Y ahora, pues, sí, la película está disponible en Netflix con Dios delante. Bueno, íbamos a hacer otra este año, pero ya los planes se ven un poco difíciles con todo lo que está pasando en estos momentos. Pero de igual manera, agradezco el que me haya dado la oportunidad de creer en mí y que me haya dejado participar en esta película. Así que fue una experiencia súper chévere. Se grabó en Los Ángeles y con Dios delante, todavía sueño con hacer alguna película en Hollywood. Así que vamos a ver. Fingers crossed. Ah, pero eso lo puedo considerar como Hollywood. O sea, una plataforma muy importante de Netflix. Y esta película fue hecha para Netflix. Y muchas películas se están estrenando a través de forma virtual. Inclusive, inclusive, perdón que te interrumpa, ya escuché que hay muchos movie tiros, muchos teatros de cine que ya permanente van a cerrar. Bueno, esta semana un estreno de cine, no recuerdo el nombre de la película ahorita, lo mencionamos en Primer Impacto el pasado viernes, se hizo a través del internet. O sea, la persona pagaba unos 40 y algo de dólares y podía ver la película por 42 horas. O sea, si tú calculas cuánto te gasta yendo al cine con la familia, el popcorn, el refresco, más o menos es lo mismo lo que gastaría, ¿no? Poco a poco todo está cambiando, todo se está transformando a lo que es virtual, online, las redes sociales, el internet, que hasta cierto punto para los artistas también, nos tiene un poquito así como en pánico, porque tenemos que buscar la manera de mantenernos activos en las redes sociales, de seguir haciendo contenido. Ahora se están haciendo, por ejemplo, próximamente voy a hacer el día 20 de abril, con Dios delante, voy a hacer un concierto para Billboard, para Billboard Live con muchos otros artistas desde casa. Estamos ahora haciendo conciertos desde la casa. O sea, esto es completamente diferente. Tengo un poco de miedo, no te voy a mentir, no sé lo que está pasando y lo que va a pasar con los artistas si esto continúa de esta manera. Bueno, quizá los centros de espectáculos, los venues cambien, a lo mejor quizá ya no veamos butacas una al lado de la otra, sino que cubículos para dos personas, con cierta distancia, en acrílico. Digo, yo pensando así como un loco, ¿no? Ahí, pero mira, es cierto, puede ser. Es una predicción, quién sabe, ya no se sabe qué es lo que va a pasar. O sea, obviamente en algún momento tendremos que salir y hasta cierto punto la vida tiene que continuar ahora, de que va a continuar completamente diferente, 100%. Mira, ahora estás haciendo entrevistas a través de estas aplicaciones. Ya yo no sé qué va a pasar, pero de igual manera le pido a Dios más que nada fortaleza, bendición para todos nosotros, salud, entendimiento, paciencia para tantas personas. Que esto es un momento difícil, que todo el mundo lo que quiere es estar en la calle, y el estar en la calle lo que hace es afectar más la situación. Así que nosotros mismos estamos buscando maneras de entretener a nuestro público y que se mantengan en casa, que es lo más importante en estos momentos, recalcar. Mi gente, quédense en su casa, esto no es mentira, esto es algo serio. La gente se está muriendo, es por segundo. Esto es una enfermedad muy seria, nadie sabe en realidad si va a haber una vacuna, qué es lo que va a pasar con el mundo. Y pues sí, hay que cuidarse, honestamente. No, no, hay que quedarse en casa, hay que tener mucha precaución, seguir las instrucciones de las autoridades, lavarse las manos. Esa es la forma de combatir este virus. Oye, Mari, ¿qué de novio? Cuéntame. Bueno, mi amor. Te cuento que recientemente, públicamente, que yo nunca lo hago, presenté a mi, al que era mi novio en ese momento en el programa de Love & Hip Hop. No fue muy bien que digamos, entiendo ahora más que nunca que mi vida personal la debo de mantener en privado, porque sí afecta mucho, afecta las opiniones de la gente, afecta tu relación, las redes sociales. Y ya, obviamente, cuando tú lo pones en la televisión, pues como que se hace más grande de lo que es. Así que en estos momentos estoy tomando este tiempo para reenfocarme en Amara, en lo que tengo que hacer de ahora en adelante con todo lo que está pasando y enfocarme en mí, pues. Bueno, Amara, tú sabes que te apreciamos mucho. Seguimos paso a paso tu carrera de esta niña. Y yo solo espero que te mantengas como te has mantenido, con los pies bien puestos sobre la tierra. Siempre, amén. Muchísimas gracias. Y como siempre te lo digo, estoy orgullosa de ti. He visto tu trayectoria. Te admiro muchísimo. No solamente como afro-latino, como dominicano, como periodista, como de todo. Te admiro muchísimo y es un placer poder decir que soy tu amiga. Así que muchas gracias. Amara la Negra. ¿Qué? 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 ¿Qué?